Buenas tardes, buenas tardes a todos, soy José Pelayo, el cantor de Kimichis, enviándoles un saludo cariñoso para todos ustedes que visitan mi canal, saludos y bendiciones hasta donde se encuentran. Hoy estamos aquí en la parcela de Don Lino, vamos a hacer la primera aplicación de insecticida y fertilizante foliar, apoyado también por un elemento antiestresante porque dicen que las plantas están estresadas por el tratamiento que les dimos contra los hongos. Entonces vamos a hacer esta aplicación que nos va a servir para agregarle fertilizante foliar, un insecticida porque tenemos ahí algunas hojas mordidas y vamos a darle este primer tratamiento con la ayuda de Dios y trataremos de que esta cosecha sea buena. Tenemos algunas matitas así mordisqueadas como estas. Tenemos alguna plaguita que me las anda mordisqueando. No sé qué plaga sea. No todas las plantas son una minoría pero hay que agregarles algo para combatir esa plaguita. Una parte de la agricultura y de todas las cosas es prevenir que es mejor prevenir que después lamentar. Y aunque estuvimos tratando la semilla, la tratamos contra hongos, contra plagas enterradas, de todas maneras tenemos algunas bajas como esta. Y aquí vemos la raíz afectada por hongos que atacaron la raíz y ya causaron que se marchitara. Así va al día de hoy en 15 días. Ya lleva 15 días de sembrada. Aproximadamente unos 6, 7 que empezó a germinar. No toda en su totalidad sino algunas primero, otras después. Y aquí van nuestros amigos. Tenemos un poquillo de plaga de coquillos. Coquillo le decimos aquí. Vamos a ver si con la dada de tierra es suficiente para combatirlos o si es necesario aplicar alguna herbicida. Vamos a ver qué nos recomienda el ingeniero agrónomo Ángel Peralta, que es el que nos está asesorando. Bien bañaditas, bien bañaditas. Que no quede ni una... Que no quede ni una... Que no quede ni una... Estuve intentando contratar para que me fumigaran con el aguilón. Se me sea un poquito más efectivo con el aguilón. En esta etapa, porque está pequeñita, pero ahorita ya no pude ponerme los moños porque no hay aguilones que trabajen. Y luego los muchachos, apenas alcancé a agarrarlos para que me ayudaran. Está haciendo un poco de viento, pero si no le aplicamos ahora, va a haber problemas para volver a agarrarlos. Y yo con el pie quebrado, pues antes yo solito fumigaba, me aventaba mi tiempo, pero me aventaba un día o día y medio yo solito. Pero después de la quebrada del pie del año pasado, ya no me animo. Son treinta y tantos kilos los que llevan los muchachos en la espalda. Lo que pesa la bomba y lo que pesa el agua que le echan. Treinta y cinco kilos. Son bombas de cuatro tiempos. Ya se acabó. Se acabó. Se acabó. Así es como quedan. Así es como quedan las matas. 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 Así es como quedan las matas.